Hola y que tal mis amigos del canal Caribe, el tiempo en el Caribe para ustedes como cada noche en tres semanas a esta hora y vemos la vigilancia tropical del área del Atlántico Margaribe Golfo de México que no se espera ningún desarrollo tropical en las próximas 48 horas al menos. Estemos tranquilos, la onda tropical que venía cerca del arco de las Antillas Menores está muy débil, no tiene posibilidad de desarrollo. No se crean algo interesante, una onda tropical que está saliendo de África, pero las condiciones que tiene en ese largo camino entre África y las Antillas Menores no son las usuales para el desarrollo en esta época del año. Habrá que esperar todavía a finales de julio, julio, pero más bien finales de julio o principios de agosto. En el resto del Caribe, pues no se suelva nada de interés. Tenemos aquí una vaguada que está más débil ahora. Miren para mañana, todavía son posibles chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en el occidente de Cuba, más aislado para el resto del país. En Centroamérica, fundamentalmente en Panamá y en las Antillas Menores, en la parte sur, por las condiciones de nubosidad que queda de esa onda tropical de que veníamos hablando, además de la zona intratropical de Convergencia, algo de muy poca importancia. Y bueno, en el resto del Nuevo Caribe, algún aislado, chubascos o tormenta eléctrica y mucho calor. El calor mañana va a ceder ligeramente. No vamos a tener tanto, tanto calor como hemos tenido en estos días, pero sí vamos a sentir calores. Y las temperaturas máximas, 31 a 33 grados, 32, 33 en la parte oriental, quizás 34 en algún lugar. 29, 28 grados para la República Dominicana de Haití, 28 en San Juan, 28 en Kingston, 29 en Caimán Grande, 28 en Las Bahamas. Y en Centroamérica, valores muy altos, 36 en Mérida, en el resto de 30, 32 y solamente un poco más bajas, 29 grados para Costa Rica y Panamá por los nublados y las lluvias posibles que pueda haber. En cuanto a las Antillas Menores, siguen siendo un poco más bajas en el sur por los nublados y la lluvia, 26 grados en Granada, 28 en Puerto España. En el resto, 27, 29. 29 en la isla de Margarita, Venezuela, 25 Caracas, 27 Aruba y Curazao. Y tendremos entonces que la sensación térmica será calurosa, algo calurosa, sentiremos calor, pero no estará tan caluroso como había hace unos días. Lo que sí se mantendrá en la península de Yucatán. Y bueno, las condiciones de los vientos son vientos débiles. La mar también, un metro de altura de ola en toda el área del Mar Caribe Oriental hasta las costas caribeñas de Costa Rica. Menos de un metro en esta zona de las Antillas Holandesas y Trinidad y Tobago. Y entonces, en el resto del Mar Caribe, es decir, en las Bahamas, en Cuba, Yucatán y la costa centroamericana hasta Nicaragua, menos de un metro de altura en la zona. Bueno, en la zona de las Bahamas orientales, llegará a un metro de altura en las olas, que eso es oleaje. Bueno, mis amigos, hasta aquí el Tiempo en el Caribe. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!